¡Aplausos! 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 De acercarme a ti... Y golpearte con un beso... De jugarnos para siempre... Síganos... Te sé... ¡Aplausos! ¡Aplausos! El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el baño El problema es que duela El problema no 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 es que duela Si donde tengo, toma de carne de ti si estás tan lejos No te olvides que ya, háganos que muñan contigo No te olvides de nada, no te olvides que me guste No te olvides que ya, sin palabras que eso es que no me olvides de ti Vamos a dejarme de ti, si donde tengo, toma de carne de ti Y si estás tan lejos El problema no fallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es serio El problema no es cambiarte El problema es que levantemos El problema no es que eres espíritu Si estás dormido El problema es que juegues El problema es que es bandido El problema es que es alguien El problema es que sí El problema es que es un problema El problema es que El problema es que no es que hay que ser Gracias por ver el video.